Buenas noches a todos ustedes. Entonces, tengo un particular placer en presentar a una autora del Fondo de Cultura Económica, invitada internacional a esta feria, viene desde los Estados Unidos, para la que pido un aplauso caluroso, para que calentemos la mesa, Laura Azuc. Caluroso, dije, mazatlecas, ah, que de repente se vuelven ingleses, chinga, que mazatlán. Bueno, la presencia de Laura en esta feria es porque acabamos de lanzar un libro que para nosotros abre colección y es muy importante. No, se llama Mujeres Piratas. Y es un libro de historia, pero es un libro de historia muy particular. Cuando empieza a producirse en estos últimos años toda una apertura de grandes debates sobre el lugar, el papel de la mujer, los derechos de la mujer, la represión contra las mujeres en la vida cotidiana, el feminicidio, el feminicidio, los derechos de igualdad, etcétera, 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 las librerías se saturan de material sobre el tema. La industria editorial española rellena las mesas de los libros sobre este tipo de reflexiones sociológicas, antropológicas, etcétera, etcétera. Y nosotros sentimos que tendríamos que aportar al debate, que cuando un adolescente en Tlaxcala se enfrenta al problema de soy mujer y vivo bajo acoso, y digo, ¿qué leo? Cuando un joven, una joven en particular, quiere leer, ¿qué le proponemos? Y decidimos variar la línea. Bueno, estamos publicando textos sociológicos, antropológicos, filosóficos sobre material feminista, pero no queríamos ir solo por ahí. Y diseñamos una colección de la cual los tres primeros títulos ya están listos, uno de ellos ya está en la casa, los otros dos vienen en camino, que planteaba una alternativa diferente, que era una alternativa muy sencilla, que era, cuéntanos en esta colección las historias de mujeres que nos han contado. Sí, o sea, aquellos momentos del pasado en el cual la presencia de lo femenino tenía tanto importancia, interés y profundidad, como la presencia de lo masculino. Y sin embargo, históricamente han sido enviadas al agujero, al clóset de la historia, y no han sido desarrolladas, destacadas, valoradas en su justa intensidad. Los dos primeros libros que encontramos, cuando nos lanzamos una furibunda búsqueda para darle nacimiento a esta colección, habían sido editados en Estados Unidos. Y el tercero y el cuarto también, por razones que luego les explicaré. Y el primero que dijimos, este libro lo queremos. Era un libro de historia, de una académica, que tiene la virtud de que escribe historia, como escriben los humanos y no los académicos. Y por lo tanto, era de una lectura apasionada, interesante, inquietante. Era un libro de Laura que tocaba un tema que yo no había nunca, a pesar de que soy lector de las novelas de mujeres piratas, como Yolanda, la hija del Corsario Negro, o como la historia del Capitán Tormenta, las novelas de Salgari, Salgari Books. Nunca había visto una investigación sólida, seria. Y es que Laura desmenuza de una manera sorprendente historias de mujeres piratas. No cualquier mujer pirata con un barcucho de mierda que recorría las Antillas pidiendo perdón. No, la jefa china de una flota de 100 juncos. Y empiezas a decir, ay, 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 puesto en orden este material, te da idea de que la piratería no es una historia de género, aunque hay una aproximación de género, la piratería. Y esto resultaba sorprendente. Cuando construimos estereotipos para vernos, y uno dice, yo quiero ser como Honfi Bogart, pero con Gabardina. Yo quiero ser como Ricardo Flores Magón contra Porfirio Díaz. Yo quiero ser periodista como John Reed. Un adolescente de Tlaxcala está en su absoluto derecho a decir, yo quiero ser capitana de un junco pirata en el mar de la China. Como elemento de atracción, de imagen. El segundo libro que elegimos para esta colección es un ensayo también de una historiadora norteamericana, muy, muy, muy inteligente, muy atractivo, sobre las llamadas brujas de Salem. La historia de un grupo de mujeres mayoritariamente curanderas, que habían aprendido experiencia de las comunidades indígenas, y que fueron denostadas en la sociedad puritana de Nueva Inglaterra, para convertirlas en brujas, juzgarlas y asesinarlas. Por esta visión puritana de lo femenino no tiene lugar en una sociedad masculina y patriarcal. El libro es muy inteligente y este será nuestro segundo libro de Stacy Schaaf, y a él irán siguiendo algunos volúmenes. Hoy presentamos, echemos galleta, hoy presentamos lo que para nuestro gusto es la mejor manera de empezar una colección, que relaciona la historia con lo femenino, a través de anécdotas, etcétera, enseñanzas, experiencias, narraciones, documentación, pruebas de los hechos. Entonces, aquí tenemos a Stacy, vamos a preguntarle... Laura. Perdón, a Laura, tendremos dentro de un año a Stacy, a preguntarle de dónde salió este interés por un tema absolutamente olvidado. ¿Dónde has encontrado estas cosas? ¿Tú, como historiadora, eres experta en qué? ¿Cómo llegas a la sala pirata? Ever since I was a little girl, I always loved pirates, but they always were men, and I thought, there must be women somewhere, and so I started reading lots, everything I could find about pirates, and the women were always there, but they were sort of tucked in the side, they were hidden away, so it would say, you know, pirate and wife, or like some criminals, but when you start collecting the evidence more and more and more, you find... Stop to go into Spanish. Okay, Spanish. Voy. Sí, desde que era pequeña me fascinaban las historias de piratas, pero me pregunté por qué piratas machos, no había mujeres en este mundo, y empecé a leer todo lo que encontraba sobre mujeres piratas. ¿Y siempre eran, sorry, no? Sí, eran personajes laterales, esposas de, amantes de, pero no, no mujeres piratas. So, what happened? Then what happened? You find this woman... Lo siento todo, mi español es muy, muy mal, but trying to... It's okay, don't worry. Okay, when I collected all the evidence, I realized there have been women pirates from the beginning of recorded time, and no one just ever took the time to put them all together to write about them. Desde los tiempos inmemoriales había mujeres piratas, pero nadie se había tomado la molestia de ordenar estas historias. And when I found out about Cheng Yi Cao, the Chinese pirate, who was the best pirate who ever lived, and no one knows about her, I was so angry that I had to write a book about it. Cuando descubrí que las mujeres piratas, los piratas chinos, los más importantes eran mujeres piratas, dije, tengo que escribir sobre esto. But what was your experience previously? As a historian? Oh, well... As a scholar? As a scholar, I'm actually trained as a lawyer. Estoy abogada. Es abogada. Es abogada. Tienes formación de abogada. De abogada, ¿te pasaste historiadora? Sí. ¿Alguien tenía que defender a las mujeres piratas? Most people think lawyers are crooks anyway, so it wasn't a hard journey from one to the other. Fue un viraje duro el pasar de abogada a historiadora. Y además con un tema como mujeres piratas. Go on, go on. I said it was hard to make the travel from... And the police trying to have, not only to go turn from lawyer to turn, but to lawyer to defend this woman, piracy women, ¿no? Piracy women. I'm drawn to these women because they were told this is what a woman can be. This is what you can expect from your life. And they said, no, thank you. I'm taking my destiny into my own hands. Tomo mis destinos en mis manos. No era esperable en esas sociedades que una mujer dijera, yo soy esto, soy una mujer pirata. Y ellas dijeron, tomo mi destino en mis manos. Detrás de la piratería hay un concepto, el concepto de la búsqueda de la libertad. ¿Qué pasó? Nada, un precio anterior. I think it was money. Yeah, you keep on, don't worry about me. ¿Solo dos? ¿Se acabaron todos los que había? Solo dos micros. Ah, no hay problema. ¿Cómo se diferencia la libertad de este tipo de mujer? ¿Cuál es la diferencia de la libertad de este tipo de mujer en este mundo contra hombres o en el mismo lado? Cuando te pones fuera de la ley, en la búsqueda de una libertad, las desigualdades entre los hombres y las mujeres que eligen ese camino, los igualan, porque una mujer pirata está tan fuera de la ley como un hombre pirata. Las mujeres y las mujeres, las mujeres y las personas, son dos fuera de la ley. No hay diferencia. Estas están en el mismo nivel. Estas están fuera de la ley. Sí, sí. Creo que eso es lo que permitió a estas mujeres de ser tan poderosas, las mujeres como Cheng Yi Cao, es que, una vez que ya has rompido las reglas de la ley, entonces es fácil romper las reglas del género también. Gracias, muchas gracias. Pero no es lo mismo a la hora que los juzgan, ¿eh? No lo sé, pregúntaselo. When they judge them, they kill both. La pregunta es, ¿es lo mismo cuando son llevadas ante la ley? Sí, los matan a todos, a los hombres y a las mujeres. Sí. Las mujeres y los hombres fueron tratados por piracia y se han encontrado culpables igualmente. Los jueces tratan de disimular, y les dicen a estas mujeres piratas, bueno, ¿alguien te forzó a ser pirata? ¿Alguien te forzó a ser pirata? Sí, los jueces tratan de disimular, y les dicen a estas mujeres piratas, bueno, ¿alguien te forzó a ser pirata? ¿Algún hombre te obligó a ser pirata? Las mujeres decían no. Por lo tanto, los jueces no encontraron una disculpa para juzgarlas de modo diferente, porque establecían que tenían la misma voluntad de ruptura de la ley que tenían los hombres piratas. Por lo tanto, las juzgaron y las mataron. Sí. Solo había casos que era si estaban embarazadas, esperaban al nacimiento del niño antes de ahorcarlas. ¿Cuántas mujeres importantes encuentras? Hay alrededor de 35 en mi libro. Encontró 35 mujeres piratas importantes en el libro. Registró. Importantes, muy importantes. Sí. Enormes. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, siempre ha habido mujeres piratas. Y disrupa toda la narrativa de hombre contra el mar, y el mar es una mujer. Cuando la gente habla del océano, usan las palabras femeninas para hablar del océano. Rompe la narrativa tradicional que dice el hombre, el mar, el hombre frente al océano. Feminizado el concepto océano. No hay nada de eso. Las mujeres piratas demostraban que no hay nada de eso. Sí. Creo que esa es una de las razones por la que se han abandonado la narrativa. Porque estamos tan acostumbrados en lo que siempre hemos dicho, que es difícil decir la verdad y cambiar cosas. Pero es importante, porque estamos dejando la historia detrás. Y eso es lo que mantenía el tema de las mujeres piratas marginalizado. No había manera de entender, saliéndose de la narrativa de lo masculino, femenino, el océano y el mar, la presencia de estos personajes que había descubierto, Laura. ¿Cuántos años investigaste todo esto? Dos, más o menos. Dos años investigando esta historia. ¿Siendo una abogada, cómo demonios, invirtió dos años de su vida localizando historias de mujeres piratas? Y decía, yo no estaba trabajando en ese momento como abogada. Yo llegué a casa un día y le dije a mi marido, estoy dejando mi trabajo y quiero escribir un libro sobre piratas. Y él estaba quieto durante un tiempo muy largo. Pero luego le dijo, bueno, debemos comprarle una mesa. Y eso fue eso. ¿Llegó un día a su casa y dijo, abandono mi empleo y me voy a escribir un libro de mujeres piratas? Su marido se quedó callado durante un buen tiempo y al final dijo, bueno, vamos a tener que comprarte un escritorio. No, preguntaba Marina si está vinculada a la piratería con el tráfico de la piratería. Así es lo mismo que los hombres. Pero no hay registro, no he encontrado registro en tráfico de esclavos. Las mujeres piratas tomaban a los violadores que había en los barcos piratas y los ajusticiaban. La violación era delito de muerte en las flotas de mujeres dirigidas por mujeres piratas. A lo mejor tendríamos que pensar seriamente esto, ¿no? ¿Qué sigue ahora? No puedes descambiar lo que acabas de encontrar. ¿A dónde te lleva entonces este camino? Es mucho más divertido ser pirata que abogada. Es mucho más divertido ser pirata que abogada. Es mucho más divertido escribir historias en la medida en que te reflejas, te ves reflejada en estas historias. Así que espero seguir contando historias de otras mujeres. Porque no todos nos encajamos en un molde. No hay una manera de ser una mujer. Y creo que estas mujeres muestran una manera diferente. Para alguien que no puede encajar en una manera convencional. Voy a escribir más. Creo que no hay una manera de ser mujer. Hay muchas maneras de ser mujer. Entonces voy a buscar otros ángulos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles ángulos? No. No. Y que este libro demuestra que hay diferentes formas de estas cosas. Sí. My free translation is very precise. What next? What next? What next? What are you trying to write next? I'm really curious. What next? I would love to write a romance novel, honestly. ¿Quieres escribir una novela de amor? Histórica, ¿no? Bueno, historical romance. Una novela de amor histórica. So most, most pirate romances have a pirate kidnapping the woman. And the woman is, oh, damsel in distress. Las historias de piratas donde raptan una mujer y la mujer dice, oh. So I want to change the story. Quiere darle la vuelta. Female pirates kidnapping the men. De manera que las mujeres piratas secuestren a hombres. But they still fall in love at the end. Happy ending. Y que al final se enamora. Happy ending. Yes. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que hay final feliz por lo visto en estas historias. And do you have a model? A real historical character? Right now I'm sort of working with Grace O'Malley, the Irish pirate. I think she'll be based sort of on Grace O'Malley. Está basándose en Margaret O'Malley. No, Grace O'Malley, uno de los irlandeses, uno de los piratas irlandeses. Piratas irlandeses. Que eran bucaneros, no eran piratas. They were bucaners. So they are fighting with the help of the British flag in America. Yeah. Well, I mean, there are so many. There are, the options are wide and beautiful. So I hope to explore many of them. So, that means long investigation, it who means generalんだ. Again, no, Estyrical Research. Probably, although a lot of this research will help with that. Una parte de lo que ya investigué para este libro me ayudará a ir por ese camino. Que puede haber más lectores si encuentras no el camino de la historia, sino el camino de la literatura de ficción para estos temas. Las piratas que encontró en esos 25 ejemplos están en todas partes del mundo. ¿No hay regiones de mujeres piratas particulares fuera de tu especial interés en los mares de China? La encuentra en todos lados de la historia, aunque ella se encontró trabajando a gusto en las piratas de los mares de China del siglo XIX. Y los vikingos y los griegos. Más y más descubrimos cuando investigamos la existencia de mujeres piratas vikingas. Donde quiera que haya agua y haya cosas que robar, hay piratas. Sin alusiones a Mazatlán, donde los piratas solían ser contrabandistas y tenían casas comerciales y mucho dinero. Hay el museo de pirata aquí en Mazatlán. Sí. Oh, ok, sí. Ok, sí, we're great minds. They were merchants. They were merchants. And they have a lot of money. They were smugglers. Yeah. More than pirates, which is another kind of... Hoy los piratas que conocemos son dueños de bancos. O dueños de periódicos. Los piratas que hoy son no solo bancos, sino también medios. Unos. Media. Media. Hay piratas en todos los lados, realmente. Los encuentras en todos lados. Quería preguntar, I want you to think about this code of honor between pirates. Había código de honor entre piratas, pregunta Marina. ¿Y había un código femenino de honor? So, pirate codes are different all throughout history based on the societies where they came from. But the pirates are always trying to build their own societies. Pirates were very democratic. Even though they existed outside the law, they had their own law. Ok. Los piratas siempre trataron de construir una sociedad democrática y libre. Trataban de crear un espacio de vida en libertad. There were pirate colonies in Africa that were meant to be sort of these pirate utopias where men and women could live and freedom together. other stuff. Sí, las colonias piratas africanas están basadas en la libertad, la democracia, el voto, el voto electivo de sus capitanes. No. No. But, Cheng Yi Cao, the Chinese pirate, her code of honor for her, she had, you know, 60,000 pirates, so she had to keep them in line, you know, that's bigger than the Chinese Navy. So her code was incredibly strict. Las miles de juncos de la piratería femenina china eran una cantidad enorme de barcos y de hombres y entonces había que tenerlos apretados de una manera estricta. La ruptura de los derechos colectivos era castigada con la muerte. Era castigada con la muerte la violación pero también el robo a tus propios compañeros. If you were going to run an operation that large you had to make sure everyone was terrified of disobeying you. Para manejar una operación de esas dimensiones, una guerra de esas dimensiones, tienes que tener un ejército amarrado estrictamente en términos de disciplina. I hope that answer to your question. That was the answer. Don't worry. Between you and the free translation we're getting together the information. We're doing great. We're doing great. We're doing great. Tenemos un libro nuevo, saben ustedes de qué se trata y la ventaja de una feria y que cuesta 130 pesos. Habitualmente si esto hubiera sido editado en España y llegara a México por los caminos de una transnacional costaría el triple, por ahí de 300, 350, 360 pesos. pero la magia del Fondo de Cultura Económica ha producido que el precio del libro de Laura Zuck sea ese y ustedes pueden comprarlo en esa mesa y Laura puede firmarlo en esa misma mesa. Es un buen regalo para todas las mujeres en su vida. Your Spanish is improving. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Esta es la feria del libro de Mazatlán y continúa. Gracias.